Me es un grato de saber para el día de hoy, contamos su presencia al señor gobernador a un acto tan importante que es la inauguración de la obra denominada la instalación de red de distribución de energía eléctrica de esta localidad del Pozo. Estamos profundamente agradecidos ya que toda la primera vez nos visita un gobernador que verdaderamente se preocupa por el bienestar de su gente y de su pueblo. Hoy más que nunca los pueblos indígenas estamos más cerca en el corazón de nuestro gobernador, el mejor gobernador que ha tenido Chiapas, el doctor Rutilio Escanón Canenas. El gobernador nunca le ha gustado poner las primeras piedras, él le gusta inaugurar las obras, así se debe de trabajar. Gobernador, muchísimas gracias porque usted ha cumplido no solamente su palabra que empeñó cuando juró la constitución, ha cumplido los sueños de las y los chiapanecos que añoraban esto, justicia social. Quiero decirles que estamos trabajando para todos los pueblos, sin ninguna distinción, sin ninguna condición. Ahora abrimos una nueva página de la historia de México, de Chiapas, de Chamula, de aquí del Pozo, que es para buscar siempre el porvenir. Se quedó atrás todo lo que antes no se hacía, toda la apatía. Hoy estamos trabajando por el bienestar de la gente. Gobierno de Chiapas.